FUSIONO FUSIONO un producto tan bueno como el que me ofrece la isla un producto que ustedes tienen aquí de kilómetro cero mango, el aguacate, el atún etc. con recetas de mi país lo cual me ayuda a sacarle un mayor partido al plato pues la cocina para mí es como un apoyo fue algo que me ayuda a salir o cerrar un ciclo de mi vida me enfoco en ella y es lo que me encanta hacer lo veo más como una profesión, más que un trabajo Soy Adrián Noguera López, el jefe de cocina de Marocos de Mar Hoy vamos a elaborar un atún en cocado es un plato típico de mi país, yo vengo de Colombia el cual vamos a utilizar un producto kilómetro cero que es el atún el plato lleva leche de coco nata brote de cilantro comino sal cilantro pimiento verde pimiento rojo cebolla roja ajos y aceite de oliva a continuación procedemos al corte de la verdura lo primero que haríamos es sofreír el ajo un poco de aceite un poco de aceite un poco de aceite que dore bien una vez empiece a dorar añadiríamos la cebolla roja, el pimiento rojo y el pimiento verde añadiríamos más o menos unos 20 gramos de cada producto, de cada verdura la vez añadido dejamos que se poche bien la verdura la vez añadido dejamos que se poche bien la verdura una vez la verdura está cocinada o está pochada le añadiríamos el cilantro a continuación procedimos a añadir la leche de coco la cual dejaríamos hervir de unos 5 a 8 minutos después de haber añadido la leche y haberla dejado hervir durante 5 minutos procedemos a añadir el comino el vino añadiríamos lo que son unos 50 mililitros de nata y dejaríamos hervir durante otros 2 minutos más y ahora procedemos a cortar el atún al cual cortaremos aproximadamente 150 gramos en trozos no muy pequeños y ahora procedemos añadirlo a la sartén Y después de haber dejado reposar el pescado, la sartén procedemos a corregir con un poco de sal y a continuación emplataríamos. Y terminaríamos con unos brotes de cilantro. Eso sería todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!